A la vaca de la niña, mocha y lloró Y ya está la mocha de la cocina Con con agua A mi A la vaca de la niña, mocha y lloró Y ya, como tú, y ya Morirán ya que a la cocina Ay, chiqui En solo, en solo Morirán ya que Tuye cator de mis Como la cocina En solo, en solo Como la cocina En solo, en solo Se acompañaba de una canicina A la vaca de la niña, a la vaca de la niña En solo, en solo Se acompañaba de una canicina En solo, en solo En solo, en solo En solo, en solo En solo, en solo Se come buen pa Se come buen pa Se come buen pa Para que la niña Ya va a escribirte guapa Ya va a escribir Ya va a escribir En solo En solo Ndangamuno En ch mogila En ch tradi En solo Ad mayoría En solo En todo En cola En solo En solo En strategas Enessesto En agendas ¡Suscríbete!